¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ali y el día de hoy estoy súper feliz porque estás en el maricón Yo debo estar dedicado a todas esas personas que me dijeron que reaccionara al Litki, lo más gente buenísima Este lado de acá ustedes pueden ver esta color chip, por aquí está como Lizzie la verdad Muy bien menos, soy una buena estilista, una buena maquista y qué barbaridad, qué mala calidad de vida Y bueno, por aquí les va a aparecer por arte de magia una pantallita Se escribe el flow, pero se dice que no se queda Todo lo que tengo para mostrar de mis palabras Tonto vos no sabes que este flow te juró que ladra Torro, este es un perro, nunca me ladra Pero igual me da ternura, una mochila que habla Mientras se habla, pero mira para la falta porque el veta te lo pone cuando ya... A ver si que cerras los dos manos porque sabes que te gano Yo tengo todo el estilo y este nunca me lo paro Fíjate que yo te rompo y te resparo Hijo de puta estoy retirado y la Red Bull a vos te la regalaron Tremenda escrita, tremenda escrita de grabación Besándose en el camarín Oh, el rey de la plaza No digas nada que mi flow prevalece Te voy a matar, este estilo sigue crece Después de cuando te violeas un par de meses Tendría que llorar si el argentino desaparece Yo te quiero Me le doy tu zapato a los chavales, no quiero que al olerlos todos se desmayen No digas nada que ahora te gano más bro, tengo flow en la improvisada por eso sos un cabrón Ay, casi me caigo la puta que lo parió, pero hasta deslizándome te gano con flow Esa duele la gente ¿Saben lo que es más deprimente? Que yo con 30 sigo ganando más títulos que tú con 20 Es verdad lo que me dice este guachín otario Le voy a mostrar que tengo estilo y que vengo del barrio Pero lo que más le duele a este guacho cover Que cuando suena en la radio tu novia sube el volumen Sube el volumen Si eres tan valiente Es que me dice este hater No sé con qué ritmo no lo escuche pero iriente Este guachín para mí es un hater La gente está de mi lado y vos sos mi hijo para siempre Para siempre se está mal El puto está alejado, viene de otro planeta El cara de marciano, no es necesario que lo diga Ya lo habíamos notado Y el micro viene de otra galaxia Tiene ansia, pero lo rompo y se va para la farmacia Pequito Calón, este guachín hablaría Gracias al Quinto Calón, la de Lucas y Tiri La nariz de Montemor Te quiere cara, te quiere cara El nene no juega Tú quieres la cara, te hace parar de la nada Porque tú quieres la cara y se dio vuelta la moneda Todo el estilo que le queda Pero el robo no puede saber Que dice que veo cada vez que vengo Porque yo te rompo el cerebro Dice que hermano, que Messi te gana Te gano a vos y en tu país Dice que la nariz de Montemor La Montemor se le cae así porque ¿Sabes por qué? ¡Ah! Que yo preparo que lo que Si lo tuyo está más preparado Que un plato de Masterchef Masterchef te lo comes todo obeso Te voy a mandar directo a cuestión de peso Volví, volví, volví con más peso Que ahora el parque de retiro Es el parque del regreso Hoy es un problema técnico Así que comencemos Perdón Sigamos con la red ¿Qué le pasa a este maldito? Yo pensé que Ciclopedia jugaba Para nuestro equipo Solo, vengo con el flow Solamente para decir que lo mato Pero no, pues yo sí me burlo el todo Y cuando me escucho a vos no ponen Porque sabe que cada palabra Que yo tiro a mí ahora Me da como todo No, no, sabe que yo se te jodo Puedes ser malo Yo rapeo como nadie Puto, vos rapias como todo Lo primero que hago Es partirte en improvisaciones Lo segundo que vayas A comerme los cojones Lo tercero es mandarte De vuelta de vacaciones Déjanos el free Y sigue con tus canciones El verde atrote que se ve Comparte Tengo flow Mi hermano Y te pides el debate Te gané tu país Antes de retirarme Dos años de ventaja Y seguir sin su favor Hablando de eso, compañero Te van a petar el papo Al partirte como un trueno Debajo las zapatillas Porque me resbalé Pero tomate, la regalo Vale más que tu caché Hijo de puta Este estilo si se sale Tirala para allá No, la concha de tu madre Dej No, pero este No pierdes en el combate Nadie te bota Vente, vente Vente Haced quedate Pero ahora mira el número de mi espalda, Misa Martínez, que hace el tercero. Dice que hace el tercero, este tonto que me dice, guachín, te quedas el tinto. Yo represento la esencia del quinto. Ahora el callo crece y transformo el ultra instinto. ¿Qué confines? Ya los están locos. Si los que ganan el campeonato es venda y vayeste. Venda y vayeste, pero acá nunca se compa. Tiene mucho flow, pero nunca tiene la etna. Este boludo quiere ganar o retirar. Te gané el doble tiempo, pero tú no puedes a perder este combate. Lo ganas, cuando perdido. No quieras que hable yo de eso contigo. Hablamos del tiempo que hemos perdido. Dile a la gente, antes de venir, ¿de dónde te he recogido? Recogido no puede porque está liquida. Si, si, si. Que esto es lo mejor de toda la liga. No hacen nombres de eco, eco hacen mi nombre en América Latina. La brisa vuelve a la cultura solo para hacerla serista. Es verdad guachos o pana, tengo blocada. Ve que vengo acá camarada. Te voy a mandar a la concha de tu hermana. Mano mozo short de la sielva, colga de la liana. ¡Ah! Qué brisa. Te has equivocado, la cosa no me incita. Que se insiste volver al freestyle porque tus temas no tengas visita. No tenés visita, es verdad. Noventa millones, apaga el celular. ¡Ah! Y si te vas, cien millones. Voy llorando porque aún no tenés más seguidores. Te has equivocado. Es una mierda la migración de mi país. Hermanos, lamento que nos veamos aquí. Ok, no digas que mi flow te detona. Te voy a matar guacho, mi estilo no te perdona. En esta pelea hay cuatro personas. Mike Weather, McGregor, Mike Daz o McDonald. Le propuse hacer algo diferente. El tiene la guadaña. El parcero pone el cuello que ha llegado la guadaña. El paro el cuello que ha llegado la guadaña. Este guachín ante timón es obvio que no lo acompaña. La hazaña le va a decir que se le pone laña. Él te pone el moño. Es un demonio de tamaña. El otro es capaz de traicionar para hacerlo. No puede mi hermano con el flow yo te comparo. Vas a ver que soy como Lebrón y yo le pego al aro. Ni en tu zona te aman pana vos sos una trola. Vos sos el amazona pero yo soy Bolsonaro. Ya hablan los destrozados del pan. Prima que quiero tú sabes que me atrevo. Ay con este Steve sobran huevos. Lo regreso en la basura y lo devuelvo de nuevo. Tiene que competir pero no puede porque no está suelta. Tengo todo flow mano fíjate que gano por el flow de la selva. Vos sos Jace o José Rana anda para San José. O para San Javier pero vos con la zanja abierta. Pero lo mando para su casa. Yo no me retiro por entender que te mato perro. No tengo todo flopero para no poder. Porque sabe que este flow loca el culo. Tengo show los fines, no quedas libre ninguno. Y rechace una banda para venir a partirte al culo. No vengas a partirme el culo para sentirte culpable. Te hice que mi equipo sea más pesado que antes. ¿Qué me dices? Este si es un cheto, fan del Deto. De todos los MC el gira y me lo completo. Vos no sos el Benet pero vos sos un cheto. Ataja que soy arquero y viene el gol de Benedese. Sentarnos en la Red Bull. Si un freestyle retirado tiene más nivel que tú. ¡Ey! ¿Qué me dicen con fluidez? Voy a matar a mi ahora tonto cada dos por tres. Cuando tengas tu push line, hablamos otra vez. Hablamos mejor cuando tengas flow métrica y más fluidez. Hombre, tú me refiero, puro flow, me refiero. Si viento, quiere que no venga. ¡Ay! 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 Este boludo me quiere ganar pero no tiene habilidad Al doble tiempo no es respirar Es musicalidad Exacto Ya terminó Terminó la reacción y ustedes pudieron ver todo Cómo me sentí específicamente Qué es lo que puedo pensar sobre Le Kilek es un rapero super cool Claro que no se ha convertido en uno de mis favoritos Porque creo que ahorita están como que súper establecidos Pero sí estuvo, es muy buena la verdad Me gusta mucho Sin Gen Y creo que lo hace como de una manera más distintiva ¿Me entiendes? Recordar ser parte de este manicomio de locos Nada más Suscribirte al canal de YouTube y comentando Te llames suscríbete Yo soy un locito más Y pues yo te voy a dar la bienvenida Es que a mí me encanta tener nuevas personas aquí Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado muchísimo el video Que vean su hermoso, su lento, precioso like Que es deseado para mí Y la verdad lo quiero muchísimo Y pues aquí te voy a dejar un montón de videos Que seguramente a vos te van a gustar Y tú dices que así es Entonces te van a gustar a vos Y bueno pues sí Todo está bien Hace mucho tiempo Te invito a seguirme en las redes sociales Y sí Te invito a seguirme en las redes sociales Porque ahí hablamos un poquito más O sea como que hacemos una interacción más bonita Y pues todo bien Te quiero bastante Y Dios te amo ¡Suscríbete!